¿Qué tal chicos? Bienvenidos acá nuevamente Hoy, como veis, en el titulazo Vamos a reaccionar al desfile militar Por la independencia de México del 2024 O sea, de este año Como veis a mi lado, tengo a esta hermosísima mujer Que se ha apoderado de todos mis sentimientos Este, chicos Que tonto Tengo que decir que Nunca he vivido el desfile, bueno ya lo sabí Lo más antiguo, pero para la gente nueva, nunca he vivido El desfile en México, es la quinta Si no me equivoco, o la sexta Vez, ya seis años, reaccionando A este evento A este gran evento de México Espero que el año que viene, por fin, siempre digo lo mismo Pero es que se complica la cosa, pero he ido a México Y posiblemente, si todo sale bien Vamos a hacer el especial 200.000 Y digo vamos a hacer porque ella Me va a acompañar, o yo la voy a acompañar a ella No sé, porque la suegra vive en México Un aplauso por la suegra, que nos está viendo Ay si, no, por la mamá Bueno chicos, ella tiene familia en México No es mexicana, es colombiana como yo, pero Tiene familia en México Y entonces, tenemos pensado Está, yo que sé, al 60, 70 O 80% hecho La ida a México Entonces, vamos a ir en Diciembre Vamos a ver, Navidad vamos a pasar Año nuevo, no lo sabemos todavía Tenemos que hablarlo Consultarlo con la almohada Es la primera vez que va a reaccionar conmigo Al desfile Pero ella, si ha estado en México Y si ha vivido el desfile militar en persona ¿Cuántas veces habías estado ahí en el desfile? Como tres veces Tres veces, claro Estuvo tres años Tres veces, madre mía Que envidia chicos Que envidia Podéis preguntarle cualquier cosa en comentarios Que ella lo puede responder O si no, yo respondo por ella Le pregunto Oye, ¿qué? Pero bueno chicos A ver si el año que viene Pero por fuera Ah, por fuera, claro No, ella no Lógicamente viéndolo como civil No, como militar Que por cierto El año que viene Como digo Si vamos a México Voy a intentar hablar con la Sedena A ver si nos infiltra ahí Dentro Al ser militar Yo a lo mejor tengo un poquito de ventaja Dejo fuera a ella Me meto yo Soy el principal actor aquí Y bueno chicos Antes de empezar Como digo Podéis seguirnos en la página de Facebook Que estamos cerca de los primeros mil seguidores Y yo creo que sin nada más que decir Vamos a comenzar con el desfile Porque es larguito Entonces vamos a comenzar ¿Quieres comenzar? ¿Sí? ¿Comenzar? ¿No? ¿No? ¿Tienes miedo? ¿Sí? Hablé de México Genera el 47% de los resultados En materia de seguridad pública Con sus más de 135 mil elementos Desplegados en todo el territorio nacional Su infraestructura Recursos materiales y tecnológicos La dimensionan en forma comparable A las fuerzas armadas La Guardia Nacional Es la esperanza para todos los mexicanos Para hacer de este país Un lugar más seguro Y próspero Viva México Viva nuestra Guardia Nacional Les cedo la palabra A mi capitán Isai Buen día Un saludo muy afectuoso Y fraterno A nuestro querido pueblo de México Soy la capitán de fragata Saray Vargas de Jesús Perteneciente a la Secretaría de Marina Armada de México Institución que día a día trabaja Para refrendar su lealtad al pueblo de México En esta fecha tan significativa Para las y los mexicanos Es un orgullo para quienes integramos La Secretaría de Marina Armada de México El poder llegar hasta sus hogares Hoy con este desfile cívico-militar Conmemorativo al 214 aniversario Del grito que dio inicio a nuestra independencia nacional Veremos desfilar a las y los marinos navales Veremos desfilar a una institución Con 203 años de historia Una institución con 203 años de servir a México Con honor, deber, lealtad y patriotismo Cedo la palabra a la capitán Sabes que es cívico-militar Cuando dicen, es desfile civil y militar También desfilan civiles Yo pensaba que esa bandera siempre estaba ahí Y no estaba ¿Tú qué viste 3 años? Nunca está ahí Yo que estuve en México Solo la vi una vez Una sola vez Porque era el día de muertos, creo Y ahí fue cuando la pusieron, creo Pero yo pensaba que siempre estaba ahí Pero que va Es enorme Sí, es súper grande Y no dejan que toque el suelo No te das cuenta que está ahí Y luego cuando la recogen es igual Está abajo O sea, no dejan que la bandera toque el suelo A mí lo que me gusta de México es eso Los mexicanos que tienen como mucho respeto a la bandera Son muy patriotas Tiene mucha... Yo una vez pregunté cuando hice el grito Que por qué Cuando le entregaban la bandera Lo del grito, ¿te acuerdas que lo hicimos? Porque cuando le entrega la bandera El alférez o el teniente Se devuelve Haciendo los pasos hacia atrás En vez de darse la vuelta Y es por no dar a la espalda A la bandera Aquí en Colombia también es igual Yo creo que no tanto como en México Pero sí Mira los aviones Pero es que aquí chicos Aquí hubo Por el tema de la guerra civil Como en España En el 36 al 39 Aquí cualquier Lo va a parar Vale, un segundo Aquí cualquier persona Que... A ver, que yo lo veo mal Vale, yo me he criado aquí Yo soy de Colombia como ella Ya sabéis Pero aquí en España Cuando hay gente que va con la bandera de España Lo tachan Lo señalan de facha Facha es como... ¿Cómo? Facha, le dicen ¿Nunca has escuchado eso? Es que ya aquí lleva 5 años Ya un poquito Relativamente Pero facha le dicen a la gente Que es como que... No sé Como que... Como que racista Como que muy español O sea, es como... Contraditorio en verdad Pero facha es como... Es como que los... Como fascista No sé Como algo muy raro ¿Sabéis? Es como que... Es que en la guerra civil Estaban los... Los que llamaban los rojos Que creo que eran los socialistas Y luego los... Los que eran los... Los fascistas, ¿no? Entonces si no me equivoco Vamos, es que la historia De la guerra civil No me la sé muy bien En verdad Yo cuando iba al colegio No estudiaba Pero... Pero... El tema es que... Básicamente es eso Que por el tema De la primera... De la guerra Iba a decir la guerra mundial De la guerra civil Que hubo aquí Solo cuando hay Eurocopa mundial Y cosas así Sacan banderas Y todo eso Del resto Tú ves a alguien Con bandera española Y ya lo están Como digo Tildando de facha Que no sé qué No sé cuánto O sea, los mismos españoles A mí me parece mal Porque es tu bandera O sea Tú la puedes sacar por ahí Igual que pasa Cuando vas a Cataluña Eso En Cataluña Se crea en otro país aparte Tiene otra... La señera Que es otra bandera Que es como La de España Pero... La habéis visto No sé Si la habéis visto Pero es como Si fuera roja Amarilla Roja, amarilla La de España Sabéis que es roja Amarilla, roja Pues la señera Es así, ¿no? Y hablan catalán Y se creen como si Ellos piensan que Son otro país En verdad Quieren la independencia Y todo eso No otro mundo Pero la mayoría Allí de Cataluña Entonces, ¿qué pasa? Si tú vas allí Con una bandera de España En España Te puede hasta Pegar una paliza Por eso digo Aquí es que Es un poco raro Entonces... Que no es normal Que cualquier persona Ponga una bandera de España En la ventana No, tú fíjate aquí Aquí cuando ves Una bandera de España Por ahí Lo tildan de facha Pero vamos O sea, no como en Colombia No, en Colombia no En Colombia Es como digo Y en México Tú ves a alguien Colocando la bandera de España O sea, perdón La bandera de su país De México De Colombia No pasa absolutamente nada Dice, ah, mira Dice, mira Ese es súper patriota O lo que sea, ¿sabes? Pero aquí Aquí no Aquí tú ves una bandera de España A ver, no digo otro mundo Pero mucha gente Empieza a decir Este es facha Este es fascista Este es racista Sabéis cosas así Ya lo tildan de una cosa Que a lo mejor no es A lo mejor ha querido poner La bandera de España Porque ha querido Y pasan esas cosas Pero es lo que le digo a ella Que también lleva poco Pero lo digo vosotros Que a lo mejor A lo mejor no sabéis nada de aquí Porque no habéis vivido aquí Lógicamente Pero aquí cuando hay partidos Como lo de fútbol, ¿no? Lo típico Mundial, Eurocopa Se llena todo De banderas Todo el mundo saca la bandera Ahí es como si fuera un Como un paréntesis Y no pasa nada Pero claro Después de ahí Ahí El que saque la bandera Es como Eres facha Entonces Es por eso, chicos Pero bueno Es por eso digo que Me parece Lo del respeto a la bandera Y todo eso Me parece bastante bonito Aquí en España Debería ser igual O sea No sé la tontería Que tienen con eso Pero bueno Es por tema de historia Pilatus Está por allá Está por allá Lógicamente ella no Y ella verá cosas Que no sabrá Igual La milicia aquí Que en México Y en otros países No es igual Pero es muy similar ¿Te pillé? Te pillé la mano Ahí está pasando Como Revista Bueno Revista A las tropas ¿Sabes? Está pasando por delante De todos Y todos Y todos le dan el frente Nadie le da la espalda ¿Sabes? Entonces mira Si te das cuenta Todo el mundo está de frente Nadie le da la espalda A él Todo el mundo está de frente Es que El respeto que tiene No le da la espalda Ni al presidente Ni a la bandera Entonces el de la corneta Toca Mira Y se giran Ahora se giran Se tiene que girar Mira Para no dar a la espalda ¿Viste? Se giran todos A veces se giran Dan media vuelta A veces se giran Para la izquierda Para la derecha Para tenerlo Siempre de frente ¿Sabes? Como en el carrito Y menos mal Que van en un carro Si no Imagínate A pie No termina el hombre Y los que están ahí Con el fusil Uff Mira Se giran todos Mira Date cuenta Pin La coordenada Que tiene Eso es entrenamiento Eso es puro entrenamiento Eso yo lo hacía Todo el rato Ahora ya En el cuartel que estoy No lo hago El orden cerrado Pero yo estuve 14 años En otro cuartel Haciéndolo Día y noche Madre mía Eso no se me olvidará En la vida Los exhortos En las fuerzas armadas Son la manera En que los comandantes Motivan a sus tropas Refuerzan el sentido De pertenencia De las mismas Avivando su energía Audacia Ímpetu Arrojo Y valentía Permitiendo exaltar Los valores Y virtudes Que rigen La actuación Del militar En el servicio De las armas Para cumplir con éxito La misión asignada A cada una De sus unidades En este momento El comandante De la columna Del desfile militar Dirigirá El exhorto De las fuerzas armadas Mexicanas Y de la guardia nacional Fuerzas armadas Y guardia nacional Guardia nacional Es como la guardia civil Aquí Parecido Se retumba Todo el mundo gritando Chicos yo no quiero vivir Quiero ir a México Vivirlo Ese desfile Yo creo que es De los mejores que hay Pero no Mal desfile Chicos una pausa Solamente quiero decir esto Si hay gente nueva En el canal Chicos os tenéis que suscribir Porque queremos hacer El especial 200.000 En México Chicos en diciembre O sea Vamos a ir seguramente Pero con más ganas Por ir a hacer El especial 200.000 Porque estamos Estamos a 3.500 Suscriptores Más o menos Yo sé Que queda Mitad de septiembre Octubre Noviembre Y principio de diciembre Para hacerlo chicos O sea Estamos a tiempo Yo creo que si 200.000 Y vamos Let's go Ahí dice que la bandera Hay gente colgando Una vez en Colombia Fallecieron dos Lo viste Pobrecitos Se rompió el cable O no sé qué Y se cayeron con la banda Pobrecitos Que pena Mira los artilleros Mira ahí empezó Ahí se desplazan Las tropas No todas Lógicamente Porque están todas Esperando al otro lado Pero hay algunas aquí Como representación De cada unidad Y eso Se van Y ya desde ahí Empiezan a desfilar ¿Sabes? Empiezan De ahí para adelante Bueno eso tú lo has vivido Más que yo Mejor que yo Lo he vivido Por Dios En vivo En vivo y en directo Yo no O sea yo he estado ahí Pero no El desfile esto No lo he vivido Ay que lindo Chicos aquí entre Entre nosotros Los militares Vale O sea yo sé Que hay alguno Que otro aquí Viendo militar El video Tenéis también la broma Esa con la gente De la banda De que los En los orden cerrados Son los que menos hacen No sé Habrá alguno aquí De la banda Y dirá que no Pero lo digo Porque lógicamente Hay algunos Cargando los tambores Otros las torne Las trompetas Otros no sé qué Claro y los soldados Y los Bueno los cabos Y demás Todo el rato Están con un fusil El fusil ya sabes Que pesa poco Pero luego pesa un montón Entonces Lo de los tambores No voy a decir nada Porque pesa Pero los otros Entonces nosotros Siempre digamos la broma De que en los desfiles Los de la banda Que no sé nada Que eso no pesa Que no sé qué Y no sé No sé si tienen La misma broma Que nosotros Yo creo que sí En cada ejército Es igual Mira los artilleros Están llevando Son morteros ¿No? Morteros grandes La paso ligero Ahí te digo una cosa Ahí lo que ves Es normalito Pero los pobres Llegan ahí cansados Ya de tanto Correr con el fusil Y de estar ahí parados Lo digo por experiencia A ver nunca desfilan El zócalo Pero sí en lugares grandes Y madre mía ¿Para qué andan así como hace? Mira ahí se empieza A meter la gente Ah bueno tú lo sabes ¿No? ¿Tú estás ahí? ¿Dentro del zócalo? No ¿O de fuera? Después de eso Ah después de eso No No ahí dentro Digo del zócalo Porque mira la gente Sale corriendo Para meterse Para ver el desfile Como de cerca Entonces tú ¿Dónde estabas? Por las calles En la calle Madero esa Sí En la calle Madero Siempre hay un montón De gente ¿Eh? Van todo el mundo corriendo Corra Corra Vamos al sitio Ahí van Ahí van Custodiando con valor Nuestra enseña tricolor Constitución de 1824 Hay gente Pero hay veces que ponen Personas ahí Como bomberos O médicos O sea que son civiles No son militares Pero son civiles Entonces por eso Cívico-militar La calle del Monte de las Cruces Ocurrida El 30 de octubre de 1806 Entre las fuerzas insurgentes Encabezadas por el cura Miguel Hidalgo Y Costilla Y el ejército virreinal Dando como resultado Una victoria Para el ejército independentista Seguido podemos observar Al padre de la patria Miguel Hidalgo Acompañado de los capitanes Ignacio Allende Y Juan Aldama Bacato eso Que están vestidos de la época ¿No? El vehículo temático Sitio de Cuautla Suceso ocurrido El 19 de febrero Uy con machetes Ojo eh Donde el ejército insurgente De José María Morelos y Pavón Fue sitiado por las tropas españolas Sitio de Cuautla José María Morelos y Pavón Acompañado de los generales Mariano Matamoros Y Hermenegildo Galeana Hola ¿Cómo suena eso eh? ¿Estoy estando ahí? ¿Sí? Durísimo ¿no? No me dejes envidia ¿vale? ¿Qué pasa? La primera vez en la vida Me hace gracia que le estoy enseñando una cosa que ya he visto O sea No he visto la de este año ni yo tampoco Pero me hace gracia que Que se lo estoy enseñando como Mira que no Y ella lo ha vivido ya tres veces En vivo y en directo Ah si quita por favor En su totalidad Esos carros son super blindados Mira eso Parece la policía local de aquí Por la uniformidad Parece como Agente de tráfico O sea Todo esto en Madrid muchas veces Que le ponen agente de tráfico Son así como unos chalecos así No sé Sí se parecen O sea La vestimenta y la gorrita y todo Se parecen Mira los 4 UH 60 de la Fuerza Aérea Mexicana Y de la Guardia Nacional La Guardia Nacional Cuenta con un grupo montado Mira, mira Actúan en las zonas rurales Para la protección del medio ambiente Por fin De salvaguardar la flora y fauna De nuestro territorio nacional También os digo que estoy aquí Con la televisión grande Y se ve el desfile Que no veas Miren, se está haciendo el paso Para ayudar al personal A cumplir con la solución De fortalecer la seguridad Y bienestar Esos carros son bacanos Son Cerros, le creo A lo largo y ancho Del territorio nacional Mira, los caballos Se hicieron popo Por no ser otra cosa Claro Estas aeronaves Por sus sistemas avanzados Son un símbolo de tecnología Y vanguardia Claro Y otra cosa Que tú no lo sabes seguro Ahora que he visto Lo de La caca del caballo Si está en todo el paso Me van a pasar Los militares No pueden hacer Ay, hay caquita No, no Claro Mira, mira Aquí Justo Aquí ¿Por qué no coincide? Mira, aquí los pillan justo No sé si se ve Si se ve el, no Aquí Lo estoy viendo Creo, chicos Está bien Aquí, esto lo ves Esto aquí Creo que pilla justo en el hueco Pero si esta fila o esta Va pasando Y tiene que pisarlo Lo pisan Un charco O lo que sea Lo pisan Tú no puedes hacer Ay, no Espérate Voy a desviar Que me ensucien las botas No, no Tienes que, sabes Tienes que ir con todo Mira, no lo pisan Porque justo Está en el hueco Pero si lo tienen que pisar Lo pisan Son detallitos tontos Pero A lo mejor no lo sabíais Ahora veo lo que hace Me hace quedar mal Tus mujeres, mira Ah, no, también hay hombres Pensaba que son las mujeres Con el fin de garantizar La seguridad A turistas nacionales Y extranjeros Que visitan Citado Parque Natural Esto es muy bonito Con la bandera de México ¿No lo había visto? Qué bonito, mira Ah, eso no lo había visto No, pues mira Ya te lo enseño Mira, la hacen La bandera de México Se la ponen aquí Sí Estos son muy bonitos Aquí, los caballos Mira estos Demostrando su gran capacidad Para trabajar En operaciones conjuntas La escuadrilla Alcón Con helicópteros UH-60 De la Fuerza Mexicana Y Guardia Nacional Se unen Mostrando una formación Delta Estas aeronaves Brindan apoyo Como Mira los francotiradores ¿Viste? Están ahí Con el camuflaje Y todo Ametralladoras Y lanzacohetes El equipo de francotiradores De la Fuerza Especial De Reacción E Intervención Contribuir Con el gobierno federal Al abastecimiento De combustible A esas zonas De prioridad En el territorio nacional Las cisternas Pemex Forman parte Del plan Son mil civiles ¿Viste? El cual es un plan DN-13 Especial Para garantizar El abasto Y apoyar El plan conjunto Todos se dan Para acá a la vuelta Porque saludan al presidente Mira Cuando pasan por aquí Un abrazo ¿Ves? Y los saludan Llegó un video Que él Iba pasando un caballo Y realmente me pararon Y se lo va a dar Un super lindo Esos son ingenieros Para desactivar bombas Mira como tienen El traje Son como así Más gordos ¿Sabes? Como más Para las explosiones Camionetas remolcando Botes inflables Con capacidad Para trasladar Ocho elementos Con equipo individual Destinadas a integrar Los equipos acuáticos Para materializar Operaciones de rescate Y salvamento Con personal De las diversas unidades Que integran El cuerpo De fuerzas especiales No sé por qué hacen así ¿Sabe por qué hacen así? Se presenta La fuerza especial conjunta En vehículos de transporte De personal Ocelot Comando Y guión representativo Esta fuerza está compuesta Con personal Perteneciente A las fuerzas especiales Del ejército mexicano Y de la fuerza especial De reacción De la Guardia Nacional Eso tiene que pegar Unos tiros Se integra con personal De fuerzas especiales Y vehículos militares Blindados Ligeros de nueva generación Diseñados especialmente Para las necesidades De la Secretaría De la Defensa Nacional ¿Viste como se cubren Con la puerta? Tiene un hueco ahí En la puerta Ahí está De manera cómoda Hasta 11 tripulantes Mira eso Son grandes Son grandes Son grandes En estos vehículos Que pueden desarrollar Velocidades superiores A los 140 kilómetros Por hora Cuando sea necesario Se transporta personal De la Fuerza Especial De Reacción E Intervención De manera segura Hasta su área De desembarque Para realizar operaciones Debido a que Los vehículos tácticos Ocelot Cuentan con un blindaje El lanzagraná ese Los pepinitos Que tienen Esos de ¡Pum! Infantería Lo que soy yo Infante Tu querida novia es Infante ¿Vale? Para que lo sepas Infantería Mira eso Que grande Cruza el firmamento La escuadrilla Mamut Mamut Observamos que el personal Porta una boina Y casco azul Símbolo distintivo De los contingentes Militares De los países Miembros de la Organización de las Naciones Unidas Que apurtan tropas Para este tipo De misiones También conocidos Como cascos azules ¿Qué hacen? Son cuando van A otros países A hacer como ¿Cómo se llama? Se me ha olvidado el nombre Bueno como misiones ¿No? A otros países Mira ese Mira por el cuidado A este A este Este que está aquí Y este Ve que tienen los trajes Como más gordos Eso para Para Cuando ven que hay una mina O algo así O algo sospechoso Que hay una bomba Lo que sea Van ellos Hombre dependiendo del Si es una bomba Muy grande Ese traje no le cubre nada ¿Sabes? Muere igual Pero una granada O una cosa así Se puede salvar De la cuestión Mira que el traje Es súper gordo Mira Quienes a reforzar El cuello y todo Para que no lo No lo desnuque Mejora las condiciones sanitarias Mejora las condiciones sanitarias El golpe Eso Asegura que el personal Desplegado en Misiones de Paz Tenga acceso constante A agua potable Para beber Y cocinar Vemos pasar ante nosotros Una cisterna de combustible Este tipo de vehículo Cuenta con un tanque semiovalado Si ahí El año que viene Vamos a estar ahí Ahí en zona VIP Chicos Zona VIP Ahí está Colombia Mira Colombia Colombia Ahí Colombia Canadá Bolivia Argentina México Brasil Chile Ecuador Estados Unidos Esa no sé Qué bandera es Argentina Colombia Canadá Bolivia Nicaragua El Salvador Siempre me equivoco En el ámbito de la defensa O El Salvador No sé Las aeronaves De la fuerza Aera mexicana Y guardia nacional Cual que su predecesor Proteo Y ahí El perro está muy quieto Son estos Esos tres Si son reales Cuatro Ahí Hay que bajar Los coronales blancos Notas que componen La marcha distintiva De este cuerpo especial La verdad que Yo lo digo por experiencia Desfilar está muy bien Pero el rato que te estás parado Ahí una hora de pie Sin hacer nada Uff Qué aburrimiento Lo juro O sea Tú puedes escuchar Al que sea hablando Pero es que Hay veces que Por lo menos yo Yo desconectaba Porque estaba con el fusil Y yo decía Me voy a caer Porque hay gente Que se desmaya No sé si lo habéis visto Hay gente que Del frío o del calor Se desmaya Se desploma Literalmente Por estar tanto tiempo De pie Y hay gente Que a veces por la mañana Ni desayuna ni nada Y es por eso Se caen directamente Pero eso Lo que es desfilar así Cantar eso Eso es Son perritos ¿No? Si son como perritos ¿No? Quedan muy rápido Sí Rositas Mira ya están Los grandes ya Yo voy así En la puerta Estoy así como ellos Mira En la puerta Chicos es que Cuando le estoy diciendo A ella Que voy como Esto de aquí Mirad Esto de aquí ¿Vale? Me refiero a esto Lo vais a ver Espera Lo voy a poner Esto va a ser exclusivo ¿Vale? Solamente lo vais a ver vosotros ¿Vale? Solamente lo vais a ver vosotros Pero exclusividad Aquí estoy con Cristina Ya sabéis que También es la que graba conmigo En el canal Mira Para que no se dé Espera A ver si enfoca Foca hombre Foca Foca Bueno ahí Mirad Eso fue El 4 de la vez Mira ahí estoy con Cristina ¿Veis? Ahí lleva el fusillo El peto El vestimenta Y todo ¿Veis? Ahí estamos En el puesto Cuando estamos haciendo el relevo Por la mañana Entonces Por eso estoy diciendo Que Nos parecemos A estos que van aquí ¿Vale? No sé si lo veis Bueno aquí lo señalo Que van de verde Pero con el peto Bueno nosotros aquí le llamamos peto El peto amarillo Me ha costado Me ha costado encontrarlo He tenido que ir hasta abril Buscando en la galería Porque normalmente no me grabo Pero ese día así nos grabamos Y dije bueno Mira ves que me hago parecido Con el brazalete y todo Están cantando a capela Ojo eh Amor tú ahí Para que estuvieses ahí Enfermera Vehículos de transporte de sanidad Todos los soldados se enferman Que pueden ser empleadas Por sus características Son idóneos para llevar a cabo Evacuaciones de personal herido O lesionado Se presenta ante ustedes El vehículo temático De la dirección general De industria militar La cual se encuentra En constante investigación Y desarrollo tecnológico Como muestra De esta constante actualización Podemos apreciar Antena Proporcionando seguridad Y apoyo Esto es una marina Eso es lo que va por el agua No ya se Supongo que lo sabe ya Pero Por sacazo te lo digo El perrito Está allá abajo Binomios caninos Rescate vertical Sistema de cuando De incendio Dentro de la institución Observamos el equipo De búsqueda De rescate urbano Estructuras colapsadas Conocida como Cusar Marina Conocida como Polar Pinto Juárez Así se llama el aeropuerto ¿No? Si no Si no me equivoco Creo que sí Pinto Juárez La industria naval Y coadyuvar al desarrollo Marítimo del país Y fortalecer Las operaciones navales Ah pero eso Eso es a escala O sea Escala pequeña Eso es súper grande O sea el barco ¿El barco? Este de atrás Este 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 La han puesto En pequeñito Para que se vea Pero Mira tiene un cañón Adelante Mira ves Un cañón Se está moviendo El cañoncito ¿Cómo? Que yo iba enamorada En México ¿Sí? Ah Chicos Voy para allá La dejo allí ¿Con vosotros? ¿Qué decís? No yo vuelvo ¿Yo vuelvo? ¿A México o aquí? A México Ah por eso Pero yo he dicho Voy contigo Y te dejo allí Digo Por eso Yo me voy Hola Ya me Me dejó Operaciones para asegurar Objetivos estratégicos De alto nivel Las operaciones que realizan son Operaciones De comando Integrados por personal Infantería de Marina Totado con material Y equipo especial Operaciones urbanas Y táctico de infiltración Podemos observar Vamos 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 ¡Chu! Grop 120 De la fuerza americana Y Guardia Nacional Aeronaves utilizadas Para el adiestramiento De nuestros pilotos De combate Y de apoyo aéreo Para las operaciones Terrestres De un paso más a la igualdad y equidad de género ¿Ves cómo salgan ahí? Se giran enseguida La artillería es el conjunto de armas de guerra Para disparar proyectiles de gran tamaño Mira los caballos Esos tienen más, los moñitos, esos tienen más Mira la corda también, atrás Qué bonitos los caballos Mira cómo hacen Ay, ese fue el pido que vi ¿Eh? Ese fue el pido que vi ¿Sí? Ah, ese fue ¿Cómo hacen? Son bellos También en las patas tienen, mira, la bandera Como Gamera Desde las tierras de Polotitlán del Estado de México En un contingente nutrido de charras y charros Hoy, hacer el cierre Al cubrir las ropas Reprendamos el orgullo Pero esa palabra no es de allá ¿Eh? Esa palabra no es de allá ¿De dónde, Colombia? Charro, en Medi Ya, pero ahí dicen charros y charras Sí Pero son... Es que en Colombia Qué charro es, qué gracioso, ¿no? Como que... Como que hay que charro Sí Pero ahí en México no es... Sí, lo otro significa Bueno, chicos, hasta aquí el desfile Por la independencia de México de este año 2024 La verdad es que, como todos los años Es espectacular, chicos Los desfiles son muy bonitos Es como yo dije Me gusta el tema de los desfiles Verlos sobre todo También estar dentro También es bonito Pero en la parte en que estás desfilando Cantando, desfilando En la parte en que estás quieto ahí Sin hacer nada Pues lógicamente Creo que a nadie le gusta Porque estás sin hacer absolutamente nada Es como que Personas como yo Que soy muy impaciente Pues no me gusta estar quieto Esperando a... Bueno, a... Bueno, a que suceda algo, ¿no? Pero bueno, cada uno pues tiene Su forma de ser Su opinión Y si hay gente que es militar Me puede entender Y si no, pues la gente Que es civil y nunca ha desfilado Pues a lo mejor Nunca se ha puesto a pensar En que el hombre O la mujer que está ahí de pie Dos horas de pie Debe estar sufriendo Porque tú dices Yo también estoy fuera Sí, pero tú estás fuera Moviéndote Hablando con alguien Tomándote un refresco Comiendo Y otra cosa es estar ahí Con un fusil quieto Una hora, una hora y media Esperando a que te diga Vale, ya Empieza el desfile No es igual Pero bueno Hablando de eso Solo es una pequeña opinión personal Sobre el tema de eso Y el resto, como digo El resto es espectacular México tiene muchas cosas Muchos vehículos Muchos contingentes Muchos Bueno, aviones No me sé los nombres Lógicamente porque son bastantes Pero son bastantes Aquí La señorita que tengo al lado Lo ha vivido como dice ella Tres veces en persona Así que Poca cosa tiene que decir A lo mejor no le ha gustado Porque dice Me gusta más en persona Lógicamente Aquí tirando De envidia aquí Anda Anda Es que yo estuve ahí Es que Todo el video diciendo eso El otro año vamos a estar juntos ¿Vale? Allí juntos Bueno, escucha El año que viene A ver si todo sale bien Y vamos en septiembre Para vivir más festividades Aparte de Bueno, no sé Más festividades hay en septiembre Aparte del grito Octubre Bueno, en octubre Claro Pero claro Tendríamos que estar Desde mitad de septiembre Hasta final de octubre O sea, ser un mes y medio En México ¿Puede ser? El principio de noviembre También Día de muertos Porque sí Por eso al final Sí, el Halloween Que es final Y luego día de muertos Que es el 1 de noviembre Un 1 y el 2, ¿no? ¿Qué te ha parecido el desfile? Muy lindo ¿Qué ha estado ahí? Lindo Lindo Y ya No tiene nada más que decir Es que se fue Se fue Esta chica Es que Para el que no la conozca Nueva del canal Ella es mi novia Y es el segundo Tercer vídeo Que graba conmigo Tenemos otro ahí Que hemos grabado Y no lo hemos subido Entonces es por eso chicos O sea Todo el mundo empieza así Yo cuando empecé A hacer vídeos indirectos Era También Y era yo solo O sea Si nadie hablaba Por mí ¿Quién iba a hablar? Entonces me empecé a hablar Yo hablo mucho Pero no os creáis Yo al principio era Hola Era muy callado No tenía Esta soltura que tengo ahora Entonces Por ese lado La entiendo Y tenéis que entenderla chicos Porque es complicado estar aquí Ella solamente está aquí por mí Me apoya Me está apoyando En todo lo que estoy haciendo Eso está bien chicos Conseguir a una mujer así Como ella Y pues nada Chicos Ya Le Poco a poco Decirlo en los comentarios Le iremos estirando la lengua ¿Vale? Que ella habla mucho Luego Me la aguanto yo Pero Aquí Todo lo que tengo aquí Luego me lo habla a mí O sea que no os preocupéis Y levanta la voz También O sea no creáis que habla así No, no, no Ese es el tono de Veis Veis ya me está atacando La tóxica La mentira Entonces nada chicos Espero que os haya gustado el video Dejar vuestro like Suscribiros Super importante Para ir a los 200.000 Que 200.000 Y vamos en diciembre A México O sea igualmente vamos a ir Pero estaría bien Que fuera el especial 200.000 Y nada chicos Aquí Aleja Y yo Nos despedimos Chao chicos Bye Chau 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 Gracias por ver el video.